En el día de hoy jugaremos Minecraft, pero el mundo está hecho de lava Vale, como rabos me paso esto Ah mira, por ahí hay un templo Vale chicos, voy a ir a este templo porque mi objetivo es conseguir diamantes Con eso yo me haría un pico y ya me puedo pasar Minecraft picando bajo tierra Vale, no sé si esta es la idea más inteligente Uy, 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 vale, no, 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 no Espera un momento Sí, 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 con esto sí que voy a poder llegar Vale, vale, no, soy un genio Esto es peligroso, eh, me da miedo Está claro que no debería estar haciendo esto Venga, va, saltamos Vale, vale, lo tenemos Estamos aquí Venga, va, picamos esto con cuidado a mano Este salto, brother, no es mortal, eh Ok, estamos bien, estamos vivos, chavales Nada, solo falta ver si uno de estos cofres Por favor, por favor Sí, toma, levantito Sí Bueno, técnicamente, con esto me pasa Oh, no Me cago en... no, no, no No, no ¡Gracias! No Tenemos po давай Vamos com 수 Nosotros Gracias por ver el video